Sujetos abrieron fuego contra dos hombres que iban caminando en calles de la alcaldía Álvaro Obregón, pero las balas alcanzaron a tres mujeres. Una niña murió. Una niña de dos años fue asesinada y otras dos mujeres resultaron lesionadas a consecuencia de una balacera que se registró en la alcaldía Álvaro Obregón. El responsable, un adolescente de 14 años que fue detenido por elementos de la sectaría de seguridad ciudadana. El ataque fue en la calle de Orconcitos en su cruce con Gustavo Díaz Ordaz de la colonia Jalalpa, el grande donde Rosalinda Estrada de 42 años, Yasmin de 17 y Bárbara de 2 años se encontraban en su negocio de ropa. Cuando observaron a dos masculinos quienes tripulaban motonetas y esperaban a dos hombres que venían caminando. Al estar frente a ellos comenzaron a realizar detonaciones a los dos hombres que venían caminando, quedando las tres mujeres a mitas de la balacera. Yasmin intentó proteger a la menor de edad de los disparos y la abrazó. Sin embargo, un proyectil le atraviesa el brazo y esa bala atravesó el tórax de la pequeña que requitó la vida en el hospital. De hecho, en mi cortina, en la accesoría, ahí está el disparo. Tras la agresión, las tres mujeres fueron trasladadas al Hospital General Doctor Fernando Quirós, en donde informaron que Bárbara, de dos años, perdió la vida por un impacto de bala en el tórax. Su madre, Rosalinda, de 41 años, resultó con una lesión en la perna izquierda, mientras que Yasmin, de 17 años, presentó heridas en el hombro derecho. Fue gracias a cámaras del C2 activadas por una llamada al número de emergencias 911, que se logró ubicar a los probables responsables, comenzando así un operativo policial. Fue en la calle Tercera de Casitas, en su cruce con Jalalpa, sur a un kilómetro del lugar del homicidio, donde la motoneta fue encontrada siendo detenido a uno de los responsables de tan solo 14 años, quien en su intento por huir se cambió de ropa. En esta situación... Ya no sé, yo ese medio ya le pertenece a las autoridades, yo no sé. No. A nosotros no. Yo no, realmente no. ¿Qué es eso? El responsable fue detenido y llevado a la agencia 57 del menor en la colonia de Autores, donde permanece y la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio atrajo a los hechos. Mientras que la pequeña Bárbara será velada en su domicilio. Cabe destacar que el otro responsable ya fue identificado, pero sigue prófugo de la justicia. Con imágenes de Artemio Radadán, teledario Enrique Luna, Ciudad de México.